Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia Me siento muy bonito a ti, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tu beso, no importa que estés tan lejos Y voy pensando en todo, y a los locos platico contigo Contigo voy a soñar, que quieras o no, y yo te lo digo Y suelto el temprano de sol, no importa que estés tan lejos El cielo empieza a caer, y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar, que quieras o no, y yo soy tu dueño Y siempre tendremos beso, no importa que estés tan lejos El tiempo del día para estar tan lejos Y yo soy tu dueño, no importa que estés tan lejos All right.